¿Qué es Primavera Chocolates? Cuando ya uno compra la barra de chocolate, el producto como tal ya avanzado, básicamente lo que hay es que derretirlo según la variedad del chocolate, si es blanco, si es con leche o si es negro, se derrite a cada uno a temperatura distinta para no quemarlo. El chocolate derretido y ya temperado a 31 o 30 grados que se pueda manipular, se agrega sobre el molde que cubra todas las cavidades, se quita el exceso, se vibra para eliminar posibles espacios llenos de aire y luego se vacía. Una vez que se ha encamisado, se rellena con el relleno que se haya elegido, si es cremoso, si es una jalea, si es un dulce, si es un caramelo, en fin, lo que se haya elegido. El mismo chocolate temperado se puede subir un par de grados más para hacerlo más maleable y se cubre los espacios que quedan sobre el relleno al ras del molde para generar lo que se conoce como el piso, que de nuevo debe ser delgado. Una vez que se ha hecho eso y se limpia el excedente de chocolate, el molde está listo para refrigerarse unos 10 minutos para que se cristalice homogéneamente, completamente. Y una vez que se ha cristalizado, sale fácilmente del molde, queda con brillo, queda la forma completa y si lo hemos vibrado bien, no debiera tener defecto.